Hola que tal amigos, yo soy el chatito colitubero nicaragüense, que tal mis chatos mis chatas aquí saludándoles de regreso aquí haciéndole un videito corto, andamos aquí en el área de Pasadena, Deer Park, La Port y vamos a ir al área de Channel View, ahorita en esta en medio de la tempestad amigos y cayó la lluvia como pueden ver, miren, me vino la lluvia señores, se está poniendo oscuro esto se está poniendo muy peligrosísimo amigos, el viento está soplando bien fuerte, me está tambaleando la ven, pareciera que hay tormenta de huracanado aquí ahorita, wow, me da miedo señores, la verdad que sí está peligroso, me está moviendo la ven, no sé si ustedes, ustedes no pueden notar, pero me está dando unos vientazos, oh my god, da miedo señores, da miedo, está peligrosa la situación está peligrosa la situación amigos, da mucho miedo en verdad, hay mucho viento wow saludos a todos ustedes, a los suscriptores que siguen al youtuber nicaragüense, gracias por seguirme aquí andamos en las aventuras siempre amigos, y a los nuevos que ven este canal, no se olviden de suscribirse al canal para seguir apoyando al youtuber nicaragüense, miren amigos, no se ve nada, wow hay mucho viento señores, parece que hay tornado, está peligrosísimo aquí ahorita se vino la tormenta señores señores, esto está horrible, está peligroso, están nervios, mi vez se está moviendo bien horriblemente, el viento está soplando fuerte wow ahí los vehículos se han hecho a la par, están los 18 ruedas ok, vamos a ponerla esto está peligroso amigos aquí este trailer acaba de poner las luces de emergencia, hay muchos carros con las luces de emergencia señores, el chatito también va con sus luces de emergencia señores, porque para que el otro vehículo te pueda ver atrás también para que se pueda ver parpadeando las luces de emergencia señores, no te vayan a golpear vamos pasando las luces de emergencia vamos pasando la Independence Parkway aquí en La Port, Texas me acaba de agarrar una tormenta horrible yo veía que se miraba oscuro y venía y no puede llegar antes y voy hacia la tormenta señores vamos a ver, vamos despacito aquí a 40 millas por hora, miren la red cara acaba de poner sus luces de emergencia también para ser visto la visibilidad la visibilidad es poca estaba horrible ahorita está mejor he puesto mis parabrisas a toda madre a toda edad dale un ejemplo miren si las quito miren eso es lo que pasaría no se ve nada wow saludos a todos los amigos mexicanos allá por México saludos Centroamérica, Sudamérica aquí a los amigos que viven en Estados Unidos Miller Total Road me agarró la tormenta amigos me agarró una tormenta bien fuerte, bien serio no se si escuchan el ruido pero yo creo que si lo están escuchando estoy gritando tratando a ver si me escuchan lo que voy a hablar con ustedes amigos wow ese era un tornado quien está cerca por aquí está horrible amigos que manera de recibir al chapito para hacer su video después de 5 días de no subir video aquí haciéndole un video a ustedes amigos que manera de recibimiento aquí de la madre naturaleza dos millas dos millas para llegar al 146 vamos para la salida otra salida de la milla la Centroamérica esta persona debe ser más inteligente que nosotros miren el trailero se hizo a un costado de la carretera wow wow no me imaginé que iba a venir así tan fuerte esta tormenta vi que estaba oscuro pero nunca imaginé que iba a caer así tan poderosamente señores este es tormentón mira mira esta estoy lejos de casa amigo estoy al otro lado de la ciudad estoy casi el 146 225 para aquellas personas que tengan idea o sea estoy a una hora y 20 minutos de mi casa del otro lado de la ciudad de Houston guau acaba de caer un rayo señores oyeron el trueno ahorita relámpago bueno nosotros llegamos aquí nos salimos gracias a dios de la carretera pero seguimos aquí en la sense road vamos para la la port ISD amigos adiós porque ese building que ven a hablar de nuestro ahí es donde vengo yo es la bodega y oficina de la distrito escolar de la por amigos que vamos llegando y nos vamos a ir despidiendo de este vídeo vamos a poner esto más lento gracias a dios vamos llegando aquí y nos vamos despidiendo de ustedes amigos tan 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 tarán ya la